Estamos muy contentos porque tenemos 115 inscriptos, preinscriptos, y hay gente que se inscribe en el momento, o sea que esperamos recibir más gente todavía. Así que estamos muy contentos porque estamos a un auditorio lleno, con mucha gente que asiste por primera vez a estas jornadas, aproximadamente un 40%, y el resto gente que ya ha participado en otras instancias, o sea que estamos muy contentos por eso. Y es una actividad que en la Facultad ha ido creciendo, estamos transitando la séptima edición. Es así, ha ido creciendo, tiene desarrollo anual, con lo cual eso también nos está dando la pauta de que es algo que el medio necesita, porque si en una séptima edición tenemos más de 100 inscriptos, es realmente algo que tiene una muy buena convocatoria. Ha ido evolucionando con el tiempo, primero ha tenido como un objetivo mostrar hacia el interior el rol del técnico profesional, y luego nos hemos ampliado los horizontes hacia el medio, y entonces le mostramos al medio lo que hace el técnico dentro de la universidad, y a su vez convocamos a nuestros egresados u otros profesionales que se desempeñen en el ámbito del laboratorio a contarnos lo que realizan y por lo tanto mostrar un potencial campo de acción. Y entre los participantes tenemos una gran cantidad de alumnos de estas carreras que hoy están transitando su último año y que por lo tanto en los próximos meses serán colegas profesionales, y entonces para ellos tiene esa importancia adicional de ver sus posibles inserciones laborales. ¿Se han establecido ejes temáticos centrales para trabajar en esta jornada? En estas jornadas es multidisciplinario, o sea, tenemos desde el laboratorio agronómico, fertilización asistida, fermentadores, prácticas en el bioterio, emprendedorismo de los técnicos, por lo tanto estamos abarcando múltiples ejes justamente para mostrar un abanico de posibilidades e inserciones.